Les digo, no sé si me puedes buscar ahí el Twitter de José David, seguro ya publicó la cifra. El director general del CENIAT, director, ¿qué se llama? El superintendente nacional del CENIAT, compañero José David Cabello, llegando me llamó para informarme algo que valida todo esto que voy a hacer ahora. Hace un año yo tomé un conjunto de decisiones para cobrarle impuestos a los que más ganan, a los que tienen la riqueza, y fue acertado, porque con esos recursos pudimos mantener las metas de pensiones, de vivienda, de la misión transporte, de creación de empleo, etc., de mantención de la educación y de resistencia frente a la guerra económica. Y me dice que este año hemos roto récord. Hay un superávit en la recaudación de impuestos, y como ustedes saben, todos estos impuestos han ido, y los que están siendo recaudados ahora van a ir para los planes sociales, las misiones y la vida de nuestro pueblo. Hemos roto récord este año. Tenemos un superávit de 658.700 millones de bolívares, 229% por encima de la meta de este año. Buenas noticias. 229, y así fue previsto. Con las reformas que yo hice por ley habilitante, hace un año, días como hoy, en diciembre fue también, se garantizó que nosotros pudiéramos tener la recaudación para la inversión social. Y así mismo vamos a hacer este año. Así que anuncio que decreto ley 2163, decreto con rango, valor y fuerza de ley, para hacer una reforma parcial del impuesto sobre la renta. Esta reforma del impuesto sobre la renta va dirigido a los contribuyentes especiales del gran capital de Venezuela. No va dirigido a las personas naturales ni a las personas jurídicas que no tienen gran capital. Va dirigido al gran capital. Un universo de unos 3.000 contribuyentes que tienen el gran capital y deben aportar ahora, en estas circunstancias, cada vez más. Yo elimino aquí las posibilidades de evasión que aún quedaban y de lo que llaman los especialistas, tributarios, todos los vericuetos para eludir el pago de los impuestos. Muchos de estos capitalistas, de los poderosos, de los de Alcurnia, son los que menos pagan impuestos al país. Y se basan en un conjunto de vericuetos que estaban aquí y que estoy eliminando. Para que no haya más ilusión ni evasión fiscal y le paguen al país los impuestos que tienen que pagarles para los planes sociales del pueblo. Para la educación, la vivienda y la vida de nuestro pueblo. Elimino el ajuste por inflación que se ha constituido un mecanismo de disminución injustificada para el pago del impuesto de estos contribuyentes del gran capital. Y en vez, por ejemplo, de pagar el 34% que les corresponde, estos contribuyentes terminan pagando 1, 1.5%. ¿Quiénes pagan impuestos a los que están aquí? Levanten la mano lo que... Yo estoy seguro que nosotros pagamos completo y más. Estoy seguro de eso. Porque nosotros los que trabajamos, los trabajadores y las trabajadoras y la gente honesta, siempre está pendiente de ver cómo cumple con su país. Además porque saben que todo lo que hoy se paga en impuestos va al pueblo. Eso no era así antes. Ni es así en otros países. En otros países la gente paga impuestos y eso termina en manos de los pelucones. Así que, en primer lugar, se elimina el ajuste por inflación. Se modifica el esquema de ajuste por inflación evitando el uso de la inflación como mecanismo para eludir y evadir impuestos. Se cambia la base disponible del ingreso declarado sobre la ganancia real y no sobre lo que se oculta contablemente. Porque a veces colocan si tienen 100 millones de bolívares. No, mucho más. 100 millones no se corresponde con el capital de estos sectores que estoy pechando. Tienen mil millones entonces ponen ¿qué les digo yo? 60 millones de bolívares en una cuenta y lo declaran contablemente y el resto lo ponen por fuera. No, aquí vamos a buscar con la capacidad exhaustiva y elevada del CENIAT al cual felicito a todos sus trabajadores a todas sus trabajadoras. Vamos a utilizar esta ley para que se acabe el ocultamiento contable de las ganancias reales y funcione perfectamente el respeto a la ley y a la ley más grande que pudiéramos decir ha creado el hombre que es cobrarle tributos más al que más gana para darle más al que más necesita. Esa es la ley del socialismo. cobrarle más al que más gana y darle más al que más necesita en base al trabajo porque también yo quiero acabar la política de la regaladera y el dadismo. Estoy decidido a acabar la regaladera y el dadismo. Todo el mundo a ganarse con su trabajo con su esfuerzo con su sudor como yo. Igualmente voy a incrementar lo que llaman los expertos jurisconsultos la alícuota máxima lo que se le cobra en porcentaje de acuerdo a la ganancia la alícuota máxima ahorita es 34% estoy elevando la alícuota máxima para estos sectores del gran capital no para las personas naturales ni para las personas jurídicas que no forman parte del gran capital es pechar al gran capital ya ustedes explicarán bien esto vicepresidente ejecutivo al detalle que explicarlo esto beneficia a todo el país es ganar ganar estoy aumentando la alícuota máxima del 34% al 40% 6% que nos va a garantizar ingresos superiores a los que hoy tenemos ingresos líquidos para mantener la inversión tomando previsiones pues aquí hay un conjunto de explicaciones y procedo de manera inmediata con el poder que el pueblo venezolano me ha dado para protegerlo vamos a firmar con el color de la revolución bolivariana rojo rojito la reforma de la ley de impuestos sobre la renta para cobrar más al que más gana y entregar más al que más necesite justicia justicia que viva la revolución bolivariana ejecútese vicepresidente segunda ley también para conseguir líquido para conseguir elementos que vayan sumando pues cada vez más mientras vayamos logrando un país que produzca tendremos nuevas fuentes para recaudar mejorar la recaudación y el país se sostenga con sus impuestos en Bolívar todas las inversiones se sostengan con los impuestos y vayamos sustituyendo el petróleo y el petróleo sea complementario no sea lo principal tenemos que lograrlo esta generación de hombres y mujeres que hoy estamos vivos y que tenemos nuestras patrias en nuestras manos tenemos que lograr liberar al país liberarlo económicamente independizarlo económicamente si podemos hacerlo si se puede hacer si lo podemos lograr si logramos el milagro de construir un millón de viviendas no vamos a lograr el milagro de hacer la revolución económica e independizar al país económicamente claro que sí claro que se puede tenemos como hacerlo queremos hacerlo sabemos hacerlo y lo vamos a hacer estoy seguro lo estamos haciendo a pesar de que nos toca remar por nosotros este enorme barco y remar por ellos los que reman en contra a pesar de eso bueno así es la vida pues así se hizo la independencia queridos hermanos de la fuerza armada nacional bolivariana la independencia se hizo así remando en contra de mil factores en contra de gente que se confundía la independencia se hizo con una voluntad que es la más grande voluntad que ha existido en estas tierras en mil años la voluntad de los libertadores que es nuestra propia voluntad hoy por hoy en sí en sí